Ya está. Nos anotamos en una escuela de zamba. Vamos a los carnavales y nos quedamos allá. Listo. ¿Vos ir a zamba? No. Mejor pensemos otra cosa. Con Speedy anda pensando cómo llegar a Brasil. Este verano tenés internet 10 megas por solo 169 pesos. Contratá online y duplica el tiempo de promo. Speedy. Más conectados. Más internet.